Tuara toro, toro mamkaka Garro beitu, su labajearo Tuara toro mamkaka Tuara toro mamkaka Tuara mamkaka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja limpiar la otra cara que se da Londres. Ya que estás bien. Cierto de su saber. Puedes ayudarte a encontrar la persona. ¡Susas, ya tengo que ser un femme! No tenés un hombre para ella. Que se quiera el hombre para ella. La verdad no tenés el hombre para ella. No te voy a un video sin dolor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué matiste? ¿En qué matiste? ¿En qué matiste? ¿En qué matiste? Hablando la matiste. Hablando en el poteano. Hablando en los poteano de Level 14, ya que estamos buscando en esos poteano. ¿Aclisteλα de hacer el poteano? ¿Acliste? ¡Apúl está seguro de mi casa! ¿Apúl, no sé si? Te quiero decir, no sé si? No sé si tu quieres decir? ¿Apúl está seguro de mi casa? Yo y voy a otro vírgula. ¿Apúl? ¿Apúl está seguro? Espera, estúpido de mi casa como cantante Zín? ¡CE Celebrame por qué! ¿Como es así? Es muy bien, tengo la punta. Si, no me caiga la punta. En verdad, es como la punta. Aguilar de estar aquí vamos. Vamos a hacer algo de la cara. ¡Guilar, vayas! ¡Oh Dios! Tres gente, toma como un. ¡Jobras! ¡Jobras! Esto es lo que hay gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! » ¡Ahah! ¡Ahah, jooo! ¡Ah, bien! ¡Ahr! ¡Ah! 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 Ahhhh ¡Ah! ¡El al discussion! ¿Bueno aquí la familia? ¿Ah? Quiero decir que el padre, un padre, un padre. ¿Quién es bueno? ¿Apúl? ¿Ya ha mucho dinero aquí? ¿Chau que tenía que estar en casa? ¿Qué? Es que tiene que ser rideoso. ¿No es bueno? ¿Es bueno? ¿Desdeно en casa? Sí, bien. Que nos vamos a tener el crédito. ¡Gracias por ver el video!